Yo soy la arqueóloga Zaira Rincón Montero. Ahorita nos encontramos en la calle de Pedro Ramírez del Castillo, en el centro histórico de Xochimilco, en donde se está llevando a cabo un salvamento arqueológico por parte de la dirección de salvamento del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hasta el momento llevamos recuperados cuatro inhumaciones, dos juveniles, un infantil y un adulto, vamos hacia allá. Ahorita nos vamos a acercar a ver a uno de los últimos juveniles que encontramos en este tramo. La posición de este personaje, como pueden ver, viene boca abajo. Aquí tenemos su cráneo, está boca abajo. Aquí está su clavícula izquierda, su homóplato derecho, su húmero, viene abajo. Su costillar derecho, un par de vértebras. Y bueno, vamos a darnos cuenta sobre la preparación funeraria que tenían estos individuos. Estamos a 1.30 de profundidad con respecto del nivel del asfalto. Aquí tenemos una capa, primero, de alrededor de 10 centímetros 15 de cerámica. Y bueno, después de esta capa de cerámica, viene otra de piedra. Esta es la piedra. Son rocas ígneas, angulosas. Bueno, van alrededor. Después de esta capa de piedras, viene otra de cerámica, otra vez. Como pueden ver, acá abajo. Esa es la estratigrafía que estamos registrando con respecto a la preparación del contexto funerario. Porque mucha gente nos pregunta, bueno, aquí era un panteón o algo así. No, no. Simplemente que se acostumbraba antes enterrar a sus parientes en sus casas. Generalmente esto ocurre, sobre todo, en las áreas asociadas a los fogones, a las áreas de cocina. Ese tipo de áreas de actividad. Pero claramente con un patrón habitacional. No es ceremonial ni cívico. Ah, las obsidianas. Tienen unos pequeños retoques. Esas muescas ligeritas que se ven en sus márgenes son justamente, pues, obviamente asociadas a la ofrenda, ¿no? Pero todo es verde. Este, si no se vinculan a la comunidad, esto no nos sirve de nada. Porque no tenemos el lado sensible de hacérselo llegar a la gente. Aquí en los Xochimilques.